Caso Negreira, un ex-árbitro, denuncia que manipulaba las clasificaciones arbitrales. Cada día que pasa se conocen nuevas cosas en torno al llamado caso Negreira. Lo último ha sido unas declaraciones del ex-árbitro Iñeque Fernández Hinojosa, que sólo dirigió en segunda división y nunca ascendió a primera. Según cuenta el ex-colegiado en una entrevista al confidencial, las razones de su destacamiento en segunda fueron que no era del agrado de Victoriano Sánchez Almiño ni de José María Enrique Negreira. Por entonces, máximos responsables del comité técnico de árbitros. El índice corrector de Sánchez Almiño y el sistema, el índice corruptor, mejor dicho, así lo llamaba a los árbitros, él era quien decidía qué árbitros subían a primera división, quiénes se quedaban a las puertas de lograrlo y quiénes descendían de categoría, según le convenía. Era un fraude total, dice Fernández Hinojosa. Manipulaba las clasificaciones arbitrales y las puntuaciones a su antojo para premiar y castigar a los colegiados que les eran afines o no. Todo se movía por intereses y presiones. Si interesaba que hubiese un árbitro de un determinado comité territorial, se arreglaba la clasificación final para favorecer el ascenso de un árbitro específico a dedo. Si un árbitro al que ellos le interesaba proponerlo a Internacional terminaba la temporada como 15, se corregía el índice corruptor para subirlo entre los mejores clasificados. Luego también influía lo conflictivo que pudiera ser. Yo nunca subí porque me quejaba de todo y lo denunciaba. A la cúpula de la Real Federación Española de Fútbol y al CTA. No les interesaba ese tipo de gente. Sigue explicando el exárbitro. El exárbitro madrileño apunta que los árbitros tenían y siguen teniendo miedo. El que protestara se iba a la calle y no subía de categoría. Don Jorge, yo creo que esto deja las claras o deja evidencia mucho de que el dinero que recibía Negreira del Barcelona pues no era para que los árbitros evitaran igual que a todos los equipos del Barcelona, sino que el señor Negreira tenía un poder sobre los árbitros que era determinante a la hora de decidir subir o bajar o a la hora de darle buenos partidos o a la hora de ser internacional. Y eso, de alguna u otra forma, también condicionaba el dinero que podía comprar un árbitro. Y al condicionar eso, pues podría condicionar también los partidos, según esta denuncia. Sería así en el caso de que hubiera dado un paso más el señor Hinojosa que no lo ha dado. O sea, sinceramente, si hubiera dado ese pasito más sería como lo estás contando. Pero tal y como lo ha planteado yo, al menos en mi humilde opinión, entiendo que el asunto tiene poca relevancia para esta causa. Y me explico. El tema de los fraudes en las designaciones arbitrales es muy antiguo. Llevamos años, años y décadas escuchando las designaciones a dedo, el que uno subía ni bajaba de categoría, subía en Europa en función de criterios de afinidad, comité técnico arbitral, en base a preferencias, amistades, etc. Es más, acordémonos de la época de Jesús Gil con Sánchez Arminio y su guerra permanente contra el colectivo arbitral. Incluso acordémonos que Jesús Gil ya llegó a decir en su momento, ojo, que Negreira era el artífice de las victorias de Barcelona cuando Negreira dejó arbitraje y el primer año que estuvo en el comité técnico arbitral. O sea, esto ya viene de muy atrás, como digo, y tal y como está configurada la noticia, tal y como la está explicando el señor Nogueira, creo que se llama, pues entiendo sinceramente que no tiene mucha relevancia. Ahora bien, si él hubiera dicho que efectivamente las designaciones, las subidas, las bajadas de categoría se debían a, si había ayudas arbitrales en favor del Fútbol Club Barcelona, evidentemente la cosa cambiaría, pero él no se ha atrevido a dar ese paso y habla desde una generalidad, no se ha atrevido a acusar con nombres y apellidos al Fútbol Club Barcelona, por tanto entiendo que para la investigación que tenemos en curso esto no tiene mucha relevancia. No es relevante.